Los autobuses viajaban este miércoles vacíos en Montevideo. Una huelga de 24 horas frenó el transporte en la capital de Uruguay. Una de las cooperativas asegura que sin el crédito que les otorgaba el banco estatal no pueden siquiera apagar el combustible para seguir funcionando. Este mes no cobró nadie, no va a cobrar el sueldo, no va a cobrar el inalto, no se va a cobrar nadie, no va a haber razón, y la razón queda para un día, lo que utilizamos para la manifestación. Taxistas y miembros de otras cooperativas adhirieron a la huelga en solidaridad. Aseguran que si el Banco República no recula, 600 familias podrían quedarse sin sustento. El banco ayer les cortó los créditos, les cortó el dinero. La solución es que vuelva a darles dinero. Aprestamos un largo plazo. Otras dos movilizaciones sindicales más protestaban en distintos puntos de Montevideo. Uruguay cerró el año con los niveles más elevados de conflictividad laboral desde 1995. Laosis de la cooperativa es una que se supone que requiere que el Banco Repúblicainte ha suerte el karma. Gracias.